Por lo menos para mí, de gran Pedro Aznar, tal vez está un disco de Cerú, pero bueno, vamos a ver cómo sale este marzo. Un poco formato medio bosa, a pedido de Oscar Bravo Luthier, de Parche Mítico, que está acá en el público presente, un aplauso grande para Oscar Bravo Luthier. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.